Y el Consejo Nacional Electoral llevó a cabo la audiencia pública de la revocatoria del mandato del alcalde de Arauca, Edgar Fernando Tobar. Allí pudimos notar que el comité que realiza esta revocatoria no presentó ningún tipo de prueba, sólo se dedicó a hablar sobre la crisis económica que atraviesan los comerciantes de la empresa de Encerpa, pero en sí no presentaron pruebas que el primer mandatario de los araucanos no haya cumplido las metas del plan de desarrollo. Mientras tanto, el apoderado del alcalde mostró algunos videos de las obras que han iniciado y el mismo alcalde dijo que ya el plan de desarrollo de él está en un 66%. En el Consejo Nacional Electoral se llevó a cabo la primera audiencia pública de la revocatoria del alcalde de Arauca, Edgar Fernando Tobar. Allí el primero en tomar la palabra fue el representante del comité que inscribió la revocatoria, pero no se refirió absolutamente al plan de desarrollo, que es la pieza clave para poder realizar una revocatoria. Entendemos que el mundo, nuestro país, nuestro departamento y nuestra ciudad se enfrentaron a una pandemia que trajo consigo la necesidad de que los gobiernos desarrollaran estrategias aplicables a la nueva realidad post-cuarentena y a la reactivación económica. La situación es que su gobierno no tomó decisiones para apoyar y sacar a flote a las decenas de comerciantes que tuvieron que cerrar sus negocios y recurrir a la informalidad. Incluso hasta el día de hoy, cuando ha transcurrido un largo trecho desde que volvimos a la normalidad, los comerciantes siguen viviendo una realidad de estrechez económica en la que continúan los cierres de muchos comercios. Es esa informalidad la que ha destruido fuentes de empleo. Ya quienes tenían un local y producían uno o dos puestos de trabajo, hoy día ofrecen sus productos a través de redes sociales, lo que ha significado una reducción de los ingresos del municipio por concepto de recaudo de industria y comercio. Los altos costos de los servicios públicos ahogan a los comerciantes. Resulta poco atractivo para un emprendedor formalizar un negocio cuando sabe que los impuestos, las tasas y los servicios terminan siendo más altos que las utilidades que su negocio puede generar. A pesar de que usted como alcalde y ciudadano fue y es conocedor de la pésima decisión que se tomó en el pasado al desmembrar la empresa municipal de servicios públicos en Serpa y dar a un privado el negocio de la recolección, transporte, disposición de residuos sólidos en el municipio, ¿se atrevió usted a seguir debilitando la empresa de todos los araucanos, privilegiando el negocio de unos pocos, entregando la explotación del alumbrado público, a pesar de celebrar indebidamente ese contrato y comercialización del gas domiciliario a privados, a pesar de que se le explicó con antelación las bondades que tendría para en Serpa y para los araucanos que la empresa pública municipal se encargara de estos menesteres? San Carlos, Matevenado, Piquetierra, Costa Hermosa, son sectores que llevan décadas sin alumbrado público. En su trayecto, sin embargo, la proyección de este servicio para estos barrios se da con una completa parcimonia y falta de compromiso. Es notorio que el municipio de Arauca ha ido creciendo, pero no igual la manera en que el municipio, pero no igual la manera en que el municipio de Arauca y su administración responde para mejorar la infraestructura de servicios públicos. Prácticamente la falta de planificación que tiene en Serpa ha conllevado a que la malla vial recién construida sea intervenida y deteriorada. Esta, señor alcalde, es una queja recurrente de los transportadores araucanos, los mismos que llevan meses insistiendo en la necesidad de mejorar las vías del perímetro urbano que están intransitables y que han visto mermado su sustento por la ilegalidad del mototaxismo. El segundo a intervenir fue el alcalde del municipio de Arauca, desde el Fernando Tobar, donde aseguró que la administración municipal sí está ejecutando varias obras, pero hay que entender que la pandemia paralizó el mundo. Cada 100 años se ocurre una pandemia y nos tocó a todos los alcaldes del país enfrentar esta problemática. Con el debido respeto, señor Alexander, la mayoría de sus afirmaciones son falsas y carecen de fundamento, porque es muy fácil hablar de una administración, de los errores de una administración que heredó unos problemas de anteriores administraciones, de anteriores mandatos. No me quiero lavar la mano con esto. Y se hacen afirmaciones también respecto a la empresa de acueductos en Serpa, respecto a la empresa de alumbrado público, respecto a la empresa del gas domiciliario. Son críticas sin fundamento que en su debido momento tendré la oportunidad de mostrarle la realidad a todos los araucanos de por qué tomamos estas decisiones. Como le dije, vivimos una pandemia, nos tocó enfrentar una pandemia. Año y medio, con decisiones que adoptaba el gobierno nacional. Año y medio, sin los recursos importantes que el gobierno nacional nos quitó para enfrentar este mal. Un paro nacional, un apagón, un apagón que se generó y afectó las finanzas del municipio y del departamento debido a la ola invernal que se presentó en el departamento de Boyacá. Seis meses de retraso, porque a últimas el gobierno nacional nos dio el plazo de enero a junio para modificar el plan de desarrollo en su capítulo independiente respecto al sistema nacional general de regalías. Entonces hemos tenido una cantidad de tropiezos. Los problemas que usted dice, Alexander, con todo respeto, en su mayoría carecen sin fundamento. Es verdad, no ha sido una administración perfecta. He tenido muchísimos errores. He tenido muchísimos errores, como los tiene la policía, como los tiene cualquier entidad. Pero cuando se trata de decir cosas negativas, salen a flote. Me comprometo como alcalde de que haré las cosas de la mejor manera o estoy dispuesto mejor a trabajar de esas iniciativas que quieren el bienestar para el municipio de Arauca. Me comprometo a seguir cumpliendo con mi plan de desarrollo. A pesar de todos esos problemas y esa insatisfacción que usted anuncia, llevamos el cumplimiento de un 64% de nuestro plan de desarrollo. Más de 120 contratos o proyectos que vamos a ejecutar. Más de mil familias que se van a beneficiar del empleo de estos trabajos. Aplaudo la iniciativa de un grupo de 200 taxistas que me invitaron, alcalde. Queremos con usted ayudarlo. Queremos tapar los huecos, principales huecos de la ciudad. Y en la próxima semana haremos eso. Arauca nos necesita unidos. Demen la oportunidad de seguir trabajando. No ha sido nada fácil. Dos años, dos años sin recurso. Dos años en trámites legales. Dos años en aprobación de un plan de desarrollo, en modificar un plan de desarrollo. Dos años críticos, enfrentando unos problemas que heredé de anteriores administraciones. Que obras inconclusas. Fueron obras mal planeadas. Obras que no se les dejó el recurso suficiente. Y por eso las está investigando la Procuraduría. Obras que no he ejecutado en mi administración. Entonces, aquí no se trata de excusarme. Aquí se trata de aceptar los errores que hemos cometido. Y comprometerme en que con estas obras que vamos a hacer. El trabajo que vamos a hacer de la mano de la comunidad. De la mano de la autoridad. Por su parte, el abogado del alcalde de Arauca, Julio Alexander Mora, presentó varios videos al magistrado del Consejo Nacional Electoral. También al representante del comité de la revocatoria de varias obras que se han iniciado y otras que se están realizando. En razones de la celeridad del tiempo y para no disponer más de los 30 minutos que nos dieron por parte, quisiera proyectar un video, si es posible que me permitieran compartir pantalla, a efecto de que la ciudadanía dé cuenta. Dice, perfecto. Este proyecto, mano de obra calificada y no calificada. Avanzamos con la pavimentación del barrio La Victoria. Un barrio humilde de la ciudad que necesitaba de la inversión estatal. Allí estamos haciendo las respectivas conexiones y generando fuentes de empleo para las personas que habitan en el sector. Los materiales para llevar a cabo esta importante obra se compran en el mercado local. El mirador de la laguna Madrevieja está a punto de iniciar su construcción. Una puesta en marcha de nuestra administración para que las familias araucanas y turistas puedan disfrutar de la flora y de la fauna existentes en dicha laguna, llena de historia y de cultura. También se vinculará a la mano de obra de los barrios de influencia. El comité que promueve la revocatoria del alcalde de Arauca, Edgar Fernando Tobar, no presentó ninguna prueba sobre el incumplimiento de las metas del plan de desarrollo que él escribió en su campaña.